¿Cómo era el planeta y este territorio hace 4 millones de años? ¿Cómo nos tenemos que imaginar aquello? Porque sería una configuración muy diferente, ¿no? Bueno, parece mucho tiempo, pero para la geología y la evolución no es tanto. Sabés que hace 4 millones de años Uruguay, el territorio, no era tan diferente. ¿Cuál es la diferencia? Hacía más frío. Pero los continentes estaban igual que ahora, salvo una cosa. Sudamérica y Norteamérica estaban aislados porque no existía lo que es el ismo de Panamá. Esa es la gran diferencia a nivel continental. Que estaba tapado por agua. Estaba tapado por agua, sí. No había surgido todavía el ismo. Que surgió hace unos 3 millones, 2 millones y medio de años. Y lo diferente es eso, que hacía más frío. Y la tercer diferencia en Sudamérica y en Uruguay son los animales. O sea, si hubiéramos estado hace 4 millones de años en Uruguay, nos hubiéramos encontrado con animales nunca vistos por un ser humano. Animales increíbles, ¿no? ¿Cómo sabemos que existían estos animales? Acá en Uruguay hoy tenemos los fósiles. Te voy a mostrar, por ejemplo, esto que es increíble. Es uno de los fósiles más espectaculares de nuestro país. Lo encontró un coleccionista que se llamaba Luis Castiglioni, que se llama, en San José. Esto es una tibia. Vos imaginate lo que es. Acá iría la rodilla y acá iría el tobillo. Es una cosa monstruosa. Un animal de 300 kilos más de 3 metros de altura. ¿Y qué animal puede tener esta tibia, esta pata? Bueno, esto aunque no lo crean es un ave. Es un ave gigantesca que se llamaban aves del terror. Que llegaban a medir 3 metros de altura. Que tenían un pico como de medio metro. Que se extinguieron más o menos, hace un poquito menos de 4 millones de años. Y que si estuvieran vivas hoy en Uruguay, no se podría ir al Uruguay a acampar sin una escopeta o algo. Porque son animales que de una mordida pueden tragar un perro. Podrían tragar un perro. Y eran depredadores. Eran depredadores. Mirá lo que es esto. Es una mandíbula. Esto es un perezoso gigante. Que se llamaba megaterio. Que esta especie es un poco más moderna. Pero había megaterios también hace 4 millones de años en Uruguay. Un animal que llegaba a pesar estando vivo 4 o 5 mil kilos. Era una especie como de animal que caminaban dos patas. Que llegaba a tener el tamaño de un elefante. Este animal, así, estaban en Uruguay. Ya han encontrado fósiles a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Este también morfaba carne o herbívoro? No, era herbívoro. Mejor. Por suerte para los primeros indígenas. Porque sabés que el ser humano llegó hace unos 20.000 años, 18.000 años a Sudamérica. Y no se encontró con estas aves gigantescas. Porque vivieron hace 4 millones de años. Pero los perezosos lograron sobrevivir hasta hace unos pocos miles de años. Y coexistieron con el ser humano. Acá en Uruguay. Acá en Uruguay hace unos pocos miles de años. Conviviendo con nuestros indígenas. Había elefantes. Había caballos. El famoso tigre de dientes de sable de la era del hielo. Estaba también acá. Acá en Uruguay se han encontrado con años completos, con los colmillos. Es una fauna increíble. ¿Había dinosaurios acá también? ¿Qué te parece a vos, Jorge? ¿Habría o no había? Y viendo esos huevitos ahí me da la sensación que de gallina no somos. Bueno, sí. Había dinosaurios. Sabemos que había dinosaurios porque se han encontrado huevos fósiles. Se han encontrado huellas. Se han encontrado huesos. Por ejemplo, estos huevos son de estos saurópodos. Que son los dinosaurios de cuello largo, cola larga. ¿Sabés que hay una cosa? La burrada, ¿no? Pero es lo más parecido a un coco que he visto. Sí, hay gente que dice, cuando le pregunto, dice, ah, un coco o un nido. En realidad es un huevo. Está hueco. No se encontró el embrión adentro. ¿Cómo sabemos que era de estos que tenían cuello largo y cola larga? ¿Cómo? Porque en Argentina se han encontrado y algunos tienen adentro el embrión. Es el mismo huevo. ¿Cuánto tiene este bichito o este fósil? 70 millones de años. ¿Sabés qué? Esta pregunta que me hiciste vos, yo se las hago a los niños porque nosotros hacemos visitas guiadas y todos los niños conocen a los saurópodos, conocen a toda la fauna. Todos me dicen que no, que no hay dinosaurios. Le digo, ¿cómo no? Si acá tenemos, ¿no? Esa es una de las cosas tristes de que no haya un museo como el nuestro que esté cerrado hace 17 años. Que los niños conocen todo, pero no se imaginan que todo eso que ven en la era del hielo o en las películas de Spielberg, de The Jurassic Park, también estaba acá. Estaban los huevos de dinosaurio. ¿Sabés si incluso se ha encontrado caca de dinosaurio? Mirá. No, me dirás que tenés la caquita ahí. Tengo una caquita que parece una piedra, pero es caca de dinosaurio. A las cacas de dinosaurio se les llaman coprolitos. En realidad no es 100% seguro de que sea de dinosaurio, pero es muy probable porque se sabe que es como caca petrificada y tiene 70 millones de años, igual que el huevo. Y en los lugares donde se ha encontrado esta caca, lo que aparece son huesos de dinosaurio. Y esto incluso no parece mucho como, no sé, pero hay algunos que sí son realmente, vos los ves, y son como unos boñatos, tienen incluso la vueltita así, o sea, claramente. Lo ves en el campo y parece una bosta rara, pero lo agarrás y te das cuenta que está hecho piedra, que es una cosa que tiene muchísimos años. Acá en Uruguay tenemos un fósil único en el mundo, que no se encontró en ningún otro lado, que es un cráneo monstruoso petrificado del ruedor más grande del mundo de todos los tiempos. Que viene de acá de Uruguay, que vivió hace 4 millones de años y tiene el nombre un poco gracioso de Josefo Artigasia, por José Artigas. Así que es bien uruguayo. Y lo tenemos acá. Este material es uno de los fósiles más famosos del mundo, que existen. El UCI, el Arqueopteris, el cráneo del tiranosabrio. Bueno, este animal también es famosísimo. Se han hecho documentales, se han hecho revistas, ha salido en libros en todos lados. Y es un material que se dio a conocer al mundo científico en Inglaterra en una publicación en el año 2008. Resultó ser el ruedor más grande de todos los tiempos. Si querés, lo vemos un poquito más en detalle. Perfecto. Vamos a donde llama salud. Ahí lo llevamos. Se entiende bien, ¿no? Acá estaría el ojo del animal, acá estaría el hocico. Podemos compararlo con un cráneo de una nutria. Ahí va el ojo, ahí va el ojo, el hocico y el hocico. Bueno, sí, la diferencia de tamaño es enorme. Es extensible, ¿no? ¿Cuánto pesa una nutria? 8 kilos, más o menos. Este animal, que es el, repito, el ruedor más grande de todos los tiempos, podría haber llegado a pesar mil kilos, una tonelada. Es como un carpincho, pero el tamaño de un toro enorme. Es una cosa realmente monstruosa. Claro, es más tatarabuelo del carpincho que de la rata, ¿no? Claro. Como roedor es carpinchosa la cosa. Sí, está buena la aclaración porque cuando salió la noticia ahí en los medios en el 2008, gente de todo el mundo ni sabía lo que era un carpincho y salió la noticia de que en Uruguay había una rata de mil kilos, no sé qué. En realidad hubiera sido más bien un carpincho de mil kilos. Claro. Igual asusta el tema rata, como que da siempre más asquito, más escalerasco pensar una rata tan que capaz por el lado del sensacionalismo. Mirá, en el Discovery se hizo una documentación sobre este bicho y el nombre era Ratzila. ¿El tamaño del bicho total, más o menos de largo? Nosotros estimamos unos tres metros y pico de largo y un metro treinta o metro cuarenta de altura. Este animal de patas cortas muy corpulento. Que sabemos más o menos cómo era el cuerpo porque hay un pariente vivo que vive en la selva de la Amazonia, mucho más chico, un bichito de unos quince kilos, que igual para un roedor actual es enorme, que se llama pacarana o falsapaca. Entonces tenemos una idea de cómo hubiera sido el cuerpo porque además tenemos otros fósiles de animales muy emparentados con este, del cuerpo. Apareció este cráneo en la costa del departamento de San José, se calculó la edad en unos cuatro millones de años y si no hubiera aparecido no sabríamos qué sitio este animal. Yo siempre digo, los norteamericanos tienen su tiranosaurio, los argentinos tienen su argentinosaurio. Nosotros somos las ratas más grandes acá en Uruguay, por lo menos tenemos este bicho. Bueno, había mucho perezoso también. También, sí. Un uruguayo que vive en la Argentina que se llama Sergio Viera, que busca fósiles hace muchos años, tiene una especie de casita de veraneo en Quijú, que fue el lugar donde apareció, y fue a buscar el material. Y claro, ese día se encontró el fósil de su vida. No sabía que era un material tan importante, ni siquiera se había dado cuenta al principio que era un roedor, pensaba que era una especie como de caballo, de cosa prehistórica. Y fue su día de suerte sin saber que era un roedor porque encontrar cráneos de fósiles enteros es muy difícil, de cualquier animal, incluso de los más comunes. Y cuando lo empezó a limpiar, a limpiar, a limpiar, y se empezó a dar cuenta que en realidad no era ni un caballo, ni un perezoso, sino que parecía ser un roedor. No puedo creer. Entonces, este material se lo llevó a Argentina, lo vieron en el Museo Argentino, en el Museo Nacional de Argentina, quedaron como locos. Después el paleontólogo que estaba trabajando acá, Álvaro Mones, llamó por teléfono y le dijo, devuelvanlo que el material de Argentina es de Uruguay, y vino para acá. Y bueno, fue una peripecia. Este animal no solo ha estado en todo el mundo, por el tema de la investigación y las documentales, sino que ha estado en lugares insólitos. Por ejemplo, estuvo en un hospital. El hospital de clínicas, nosotros hace unos años, lo llevamos. Llevamos el primer paciente de 4 millones de años que hubo en clínicas, ¿y para qué lo llevamos? Para hacerle una tomografía. Entonces, ahora estamos estudiando cómo es el cráneo por adentro, cómo era el cerebro, por ejemplo, cómo es la cavidad de la nariz, gracias a lo que es la tomografía que se le hizo en el hospital de clínicas. ¿Si se cae, se rompe esto, por ejemplo? Sí, si se cae, se rompe, como se te rompe una estructura grande y pesada, pero el único daño que este material sufre, por suerte los paleontólogos tenemos esa ventaja, nunca se te va a pulillar, nunca va a agarrar humedad. Al roedor, Andrés, ¿quién lo comía y qué comía él? Estás haciendo preguntas cada vez más difíciles, ¿no? Sabemos que era herbívoro por el tipo de diente que tenía. Ahora, 4 millones de años, saber exactamente lo que comía, sí se puede, aunque te parezca mentira. No, no, ya. Haciendo pruebas químicas con esmalte del diente, sacando una pequeña muestra, se puede saber qué tipo de planta comía, incluso se puede saber el clima que había, la temperatura, midiendo un compuesto que es el oxígeno, la cantidad de oxígeno y la cantidad de carbono, un tipo de carbono que se llama carbono 13, se puede saber más o menos qué comía. ¿En el diente? En el diente, exactamente. ¿La cantidad de oxígeno también? Sí, la cantidad de oxígeno porque incorpora oxígeno del ambiente, el animal. Entonces, unos paleontolos que estamos trabajando en Estados Unidos, le sacamos unas muestras, lo llevamos a investigar y sabemos más o menos por los resultados que nos han dado que comía arbustos, el herbívoro comía arbustos que hacía más frío cuando vivía. Nosotros sabemos que había determinado tipo de arbusto porque están en la marca química de los dientes de este animal. O sea que este animal es como una excusa, entre comillas, más allá de lo espectacular que es, que nos puede decir un montón de cosas, una cápsula del tiempo que nos puede decir un montón de cosas de cómo era la zona donde vivía en San José hace cuatro millones de años. Sí, en cuanto a la predación está el bicho mismo adulto y las crías, como suele suceder hasta hoy en las distintas especies. Claro, y capaz que los dientes de adelante tan enormes eran para defender a las crías del ataque de un ave del terror, por ejemplo. Bueno, y hasta así que vamos más a lo específico, es más difícil todavía. Un día en la vida de este bichito, ¿cómo sería? ¿Qué nos imaginamos? ¿Andaba en la tierra solamente? ¿Se metía al agua? ¿Qué sabemos? Yo creo que es probable que le gustara meterse en el agua porque también el agua es un método de defensa, que usan muchos animales grandes acá. Los tapires, por ejemplo, se meten en el agua. El capincho mismo es un animal que vive mucho en el agua. Sí sabemos que vivía en la tierra, seguro. Sabemos que vivía ante arbustos. ¿Sabes qué? Nosotros gracias a la tomografía tenemos el cerebro. Sabemos que tenía un cerebro muy reducido, como un chico, en relación a otros roedores. Así que seguramente no hacía ni logaritmos ni nada. Se dedicaba a comer y en alguna época del año a reproducirse y no sé si hay algo más que eso.